Los cinco minutos de Dios Dieciocho de Mayo En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. No será lo mismo ser perseguidos por la justicia que ser perseguidos por practicar la justicia. A diario se nos presentan cien y mil ocasiones de practicar la justicia. Siempre que cumplimos con un deber para con nuestros prójimos estamos haciendo un acto de justicia reconociendo su derecho y respetándolo. Siempre que somos fieles a nuestra conciencia estamos siendo justos y practicando la justicia. Pues no hay mayor mal que podamos hacer a los demás que ser infieles a nuestro compromiso o a nuestras obligaciones. respetemos las leyes respetemos los reglamentos respetemos las costumbres sanas todo eso redundará en bien común aunque a primera vista parezca que alguno pueda padecer alguna consecuencia de nuestra fidelidad de nuestra fidelidad al deber Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén 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 Amén